Y los LA Clippers empezaron su post temporada con gran estilo y con una gran victoria sobre los San Antonio Spurs. Después San Antonio regresó con fuerza y ganó un juego en los últimos segundos de la regulación. Luego la serie se trasladó a San Antonio donde en el tercer juego arrasaron contra los LA Clippers. Coronaron al jugador defensivo del año, Cary Lennard, que lo celebró anotando con 32 puntos y 4 rebotes y 3 robos. Pero los LA Clippers se reagruparon en el cuarto juego y pusieron un espectáculo en el NT&T Arena saliendo victoriosos. Ahora la serie está empatada y regresan aquí a Staples Center con un buen impulso para demostrar que son un equipo que puede vencer a los campeones de la NBA en una serie de playoffs. Doug Rivers y sus jugadores predican siempre la defensa. Ahora ellos necesitan practicar lo que predican al nivel más alto, ya que San Antonio sabe cómo atacar cuando una serie está empatada. Team Duncan siempre ha dicho que para ganar una serie de playoffs tienen que ganar en la carretera. Aparte de eso, el equipo es conocido por su récord de victorias en el quinto partido de playoffs. Hoy San Antonio ganó otro juego de carretera, manteniendo su racha de juegos en el quinto viva contra los Clippers. Si analizamos esta serie, los Clippers debieron haber cerrado esta serie. ¿Y cómo San Antonio gana? Primero no prestan atención a la publicidad. Dos, tienen un récord de ganar partidos de playoffs y campeonatos. Ellos saben cómo cerrar juegos. También ayuda que el entrenador Greg Popovich usó su estrategia de hack-a-chack para sacar a los Clippers de su ritmo. Una vez más, sobre todo en el tercer cuarto, vimos a DeAndre Jordan fallar tiros libres. Por momentos se veía un poco agitado. Al final del tercer cuarto, Glenn Big Baby Davis hizo dos rebotes defensivos y una canasta en menos de 30 segundos. Y Austin Rivers anotó antes de que la bocina sonara empatando el partido. Hasta que rebotó alrededor del borde. DeAndre Jordan saltó por el rebote y tocó la pelota cuando todavía estaba en el cilindro y les dieron un goaltending ofensivo. Esa fue la última oportunidad de los LA Clippers. El juego terminó con Danny Green y Cary Lennard anotando tres tiros libres para San Antonio. 111-107. Los LA Clippers tienen que aprender a superar la rutina de hack-a-chack y cerrar juegos. Tienen que dejar de cometer errores mentales, llamadas de goaltending ofensivos en dos ocasiones en este juego. Errores como en el segundo partido, Blake Griffin perdió el balón con solo 11 segundos del juego. Sin esos dos grandes errores, los LA Clippers ya hubieran cerrado esta serie y estuvieran preparados para jugar contra los Rockets. No, I think it's the key guys, like I said before the game the other night. The better the Chris Pauls and the Blakes and the DJs play, I really do believe all your role players can play better. When they struggle and now you have to put more pressure on those guys, then I think it's a lot harder. It's tough, but you know, the series isn't over and we can't think like that. We got to be ready to, you know, come play. It's going to be a hostile environment, you know, in San Antonio. And like you said, closeout game, elimination game for them. So, we got to be ready to go. The series isn't over though. In playoffs players step up and they play. You know, Tim Duncan's had a great night. Kawhi Leonard had a great night. I thought, you know, Blake and Chris obviously had a great night. Austin had a great night. And that's what happens in playoffs. You don't know who's going to do that ahead of time. But it happens and it's great to see. You know, no matter who it is, it's always fun to see who it's going to be. Well, we haven't played incredibly well. We won the game. We won the game. We won the game with a little fortune at the end. But the team has done better than the last game at home. Our defense was a little little bit better. There were moments in which... But if we look at the video, surely of them there are. And as Paul came in at the beginning of the fourth period, it seemed like we wouldn't be able to train. It happens. It happens. It happens. And for the two sides, it's very important. So, that's it. It's a mess. And it's new. Now we have to go home and try to close the series. Because, surely, coming here for a seventh is something we don't want to do. So, we hope to play even better. From Staples Center, I'm Claudia Hestro. Regresemos to the studios of Basket Report.